Con una carta en su vida, y en el estado de Texas, ahí nació la potranca. Inquieta y muy infaciente, y rodeadita la frente, oscura y ancha de naca. Avanzaron y arreglarse, y no era un yo que cualquiera, era el señor de Mario Chávez. Fue el que llevara a la yegua, a ganar muchas caderas, y a medirse en treno grande. Hicieron buena mancuerna, ganaron muchas carreras, solo el hipódromo de Andrés. Hasta que en una carrera, la vivenio que perdieran, muriendo para hacer un salón. Es lo que llama miedo, es José Luis Silvestre. El que comprará la yegua, y fue pa' un 10 en oliente. Se llevó pa' otra zona, buscando nuevas victorias, pero ya con otro nombre. Por el tiempo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No paniquen, ahí está, ahí está. Eso se llama miedo. Eso es miedo, cabrones. Se fue la taca. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No, ya no agarró. Nueve. No, ese pelo madre. Ya, ya, ya la cumplió. ¡Es todo! Mira, le va a salir mal. ¡Vamos, mira! ¡Aquí, la taca, la taca! ¡Aquí, la taca, su puto! Ya le ganó el pará, con la llena. No, 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 no. ¿Cómo, cuál, colegio, colegio, corriendo, güey? No, 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 no. ¡Venga, el atravesado! El güey se nunca le pega. ¡Venga, el travesado! ¡Venga, el travesado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! Toma José Escobero el Pájaro, ánimo Toma Juan Carlos Alvarado Alvarado con varias cabezas Muy sorginaria la yegua Haciendo morro a su nombre Pregúntense al Alpopeye Y a las cuarenta y cinco Esos no tienen presente Había una yegua bonita Por nombre de la coronita Vino a hacerles un desmadre Entre ciento veinte yardas Atrás la nueva sicaria Que caros son los errores Cosas que no sabían Que su llevanas podían Que era grande entre las grandes La revancha llegaría La coronita perdía En carrilos alacranes A todos los de la cuadra Los escoreros Y el perrito del corrido A todos los de la cuadra Los escoreros A todos los de la cuadra Los escoreros Los escoreros Los escoreros Y ven correr muy seguidos ¡Abravo! La vencada Agro Conocido Parque León La Fuerza La Gracias por ver el video.